Esta noche nos acompaña en el plato de V Televisión, de los informativos de V Televisión, Dorotea Tarrío y María José Souto. Ellas son las autoras de María Bonenburger, una científica adelantada a su tiempo. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Un trabajo este que hoy nos acompaña sobre esta mesa, que va a formar parte del currículum escolar de los alumnos de la ESO, de los institutos de la ciudad de Acoruña, una ciudad, bueno, una zona, porque ya nació realmente en Oleiros, a principios de siglo, María Bonenburger, y que por fin, de alguna manera, los alumnos de estas generaciones del futuro van a poder saber quién era esta mujer. Pues sí, bueno, no solo de Acoruña, una precisión de toda Galicia, porque la Junta lo va a repartir por todos los institutos de Galicia. ¿Y en qué consiste esta unidad? ¿De qué manera dais a conocer la figura de María a través de esta unidad didáctica? Bueno, pues nosotros pretendemos que se le da al principio una biografía muy breve, pero la parte central son todo problemas de su nivel, desde primero a cuarto de la ESO. Los enunciados de los problemas son todos relativos a la vida de María, a su vida personal y sobre todo también profesional. Entonces, los estudiantes, cuando resuelven esos problemas, obtienen un montón de datos de su biografía. Y a la vez que hacen matemáticas, pues aprenden la vida de una mujer que fue gallega, científica y que llegó muy alto. A lo más alto. Luego repasaremos algunos de los hitos más importantes en la vida profesional de María. Dijisteis en la presentación de esta publicación de esta unidad, por cierto, celebrada en el Instituto de Eusebio de Aguarda, porque fue donde comenzó sus estudios la propia María Bonenburger, que uno de los objetivos de esta publicación es acabar con los desequilibrios que tienen que ver con la formación, desde edades muy tempranas. ¿A qué os estáis refiriendo exactamente con eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí, a ver, sí, porque pensamos que así como ahora los profesores de la universidad, en la universidad ya se conoce la figura de María, en esas edades no. Y ahora mismo, ya hace unos años, hay un desequilibrio entre qué eligen los alumnos y las alumnas. Las ciencias y la tecnología no son preferidas por las mujeres, por las chicas. Y entonces creemos que vean que en una época tan difícil como la que a ella le tocó vivir, pues elegir una carrera matemáticas que no era propia de mujeres, pues les puede ayudar a los chicos y a las chicas a ver esto como normal, que todos pueden elegir matemáticas, física, química e ingeniería. Y ahora mismo vuelve a haber un desequilibrio de que no se eligen esas carreras por parte de las chicas. Sí, se habla de una diferencia entre un 15% más o menos de mujeres que se inclinan por carreras técnicas y hasta un 40% de hombres. El desequilibrio es evidente. María, en cualquier caso, creo que no contaba con el respaldo más o menos de su familia. Ella quería estudiar matemáticas, pero su familia quería que hiciese otra cosa. Bueno, en principio preferían que hiciera una ingeniería. Y ella aceptó hacer algo de ingeniería siempre y cuando pudiera hacer los cursos de matemáticas. Las matemáticas le gustaron desde muy pequeñita, ¿no? Porque creo que incluso ayudaba a su madre con las cuentas del negocio que tenía en una fundición. O sea que es una pasión vital de ella. Sí, ella nos dijo siempre eso, nos transmitía que desde pequeñita una tía suya le había regalado un pizarrín de la época y siempre le hacía cuentas y siempre le gustaba. Ella quería estudiar eso y en Santiago no se podía y por eso se fue a Madrid. Y en Madrid, digamos, que comienza un poco su formación y desde ahí sería el trampolín a su etapa americana, que creo que marcó un poquito lo que es el reconocimiento fuera de nuestro país de María Bonenburger. ¿Vosotros cómo entrasteis en contacto con ella? ¿Cómo la conocisteis? Sí. Bueno, yo supe de María hace 12, 13, 14 años en un congreso en Santiago. Un profesor de la Complutense de Madrid nos habló de ella, a la gente que estábamos allí, y nos preguntó si la conocíamos. Era una profesora muy reconocida en el ámbito matemático internacional y la verdad aquí pues no la conocíamos. Y nos animó a que diéramos a conocer el trabajo que había realizado esta mujer. De hecho, con eso del desconocimiento hay una anécdota relacionada creo que con otro congreso por la década de los 90 celebrado en Santiago, que había un montón de ponentes internacionales que se extrañaron precisamente por la ausencia de María, porque no estaba en esa cita. Sí, debió de ser también por esa época, sí, sí, sí. Porque, bueno, como dice María José fuera, era muy conocida, pero en España en realidad no, y en Galicia tampoco. ¿Cómo da ese paso, María, de saltar desde Madrid a los Estados Unidos? Bueno, no le queda otro remedio. A ver, ella destacó muchísimo ya desde cuando era estudiante, entonces no solo ella, sino sus profesores en Madrid veían que aquí no tenían muchas posibilidades de tener un trabajo siquiera o de ser profesora en la universidad. Entonces la animaron a pedir becas, las que había en aquel momento, y ella las pidió, y fue de hecho la primera española en obtener una beca Fulbright para realizar estudios de doctorado en Estados Unidos, porque no tenía otra opción aquí, entonces... ¿Torotea, dices primera mujer española o primer español? Primera mujer española en conseguir esta beca. Primera mujer española en estudios, en doctorado en matemáticas, sí. Y ella se fue en barco, creo. Sí. O sea, que debió ser toda una odisea, ¿no? Pues sí, salió desde Gibraltar. Había dos barcos que recogían a todos los becados en Europa, supongo, ¿no? Sí. Por la zona del Mediterráneo. Y ella salió de Gibraltar, ¿verdad? De Gibraltar a Nueva York. Sí. Y, bueno, hay fotos que recogen ese momento. En Estados Unidos, en Canadá, impartiría docencia. Imagino que para ella fue más fácil haber podido desarrollar su carrera allí, frente a una España que en ese momento era bastante complicada, por no decir imposible, para las mujeres. Sí, sí. De hecho, ella volvió, cuando leyó allí la tesis, volvió y aquí no se la reconocieron. El título de doctora. ¿Tuvo que volver a sacárselo de alguna manera? Volvió a hacer otra tesis en España y tampoco se la reconocieron. Entonces, en ese momento, de Canadá, un matemático muy conocido, Israel Halperin, pues sabía de ella y la llamó, le ofreció una beca y fue cuando se fue, porque aquí seguía sin tener, aun siendo doctora, no tenía posibilidades de conseguir trabajo. Y así para que lo entendamos más o menos todos, los que no somos muy expertos en matemáticas, que vosotras sí que sois profesoras universitarias de matemáticas. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de María Bonenburger a la matemática, a la álgebra? Porque creo que de ella bebieron después personas que hoy son muy reconocidas internacionalmente, también que inspiró a mucha gente. Sí, bueno, María trabajó en el campo, podemos decir que en el campo de representaciones de grupos y su primer alumno de doctorado fue Robert Moody y en la tesis de doctorado de Robert Moody, pues definieron lo que se llaman, ahora mismo se conocen con el nombre de álgebras de CAC Moody, porque CAC fue otro matemático que simultáneamente trabajó ese tema. Esa tesis de Moody tuvo un impacto muy alto y tiene muchísimas aplicaciones, hoy en día te metes en internet y buscas teoría de CAC Moody y encuentras muchísimas aplicaciones en diversos campos, tanto campos de las matemáticas como en campos de informática, estadística. ¿Y por qué decidió volver María a España, teniendo esa carrera tan brillante en los Estados Unidos? Bueno, ella se jubiló prematuramente para estar al lado de su madre, que no estaba, estaba enferma, y entonces, bueno, pues lo dejó. Primero pensó que era temporal y de hecho creo que allí le mantuvieron, bueno, algún tiempo la plaza, pero después se quedó definitivamente, se jubiló muy joven, con 57 años. No sé si en ese intercambio, un poco de conversaciones que teníais con ella, os llegasteis a hacer amigas de ella, decís que siempre era una persona, a pesar del escaso reconocimiento que tuvo en su propio país, una persona muy alegre, muy optimista, muy vital, y que de hecho siempre decía cuando le preguntaban por ese tema, que bueno, que ella siempre con la felicidad por bandera. Sí, sí, era muy alegre, y aparte tenía ese puntito de niña, yo recuerdo paseando por Santa Cruz, un día de repente vimos un arco iris doble, bueno, se le iluminó la cara, casi se ponen a dar saltitos, muy alegre María. Quizás esa capacidad para sorprenderse, teniendo por la edad que tenía ya, también fue uno de sus bazas, de sus valores. Sí, sí, era muy discreta, pero a la vez muy alegre, muy sociable, muy interesada por todo, por la música, por la política, por la lectura, o sea, no es que viviese solo con las matemáticas, una persona muy en el momento que le tocaba siempre. Con muchas inquietudes. Sí, 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 sí. ¿Y qué opinaba María, ya para ir terminando, chicas, del nivel de matemáticas que tienen los alumnos gallegos? Si es que alguna vez habéis hablado de ese tema, vosotras que sois docentes. De eso exactamente no hablamos, pero sí que le gustaba mucho estar con la gente joven. Siempre decía, si le proponían un acto o algún homenaje, alguna cosa, decías, bueno, si son jóvenes y chicos o niños, voy, iba a los institutos o iba... Entonces, le gustaba mucho eso, pero realmente de ese tema no hablamos, ¿no? Bueno, pues ojalá que la figura de María Bonenburger sirva también para calar como ejemplo a través de esta unidad didáctica para que muchas mujeres con la misma fuerza, los mismos conocimientos, puedan también ser una fuente de riqueza, no solo en el extranjero, sino también en nuestro país. María José Dolotea, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros nos marchamos, se quedan con un especial elecciones. Lo he dicho, que repasar algunos de los momentos más importantes de la campaña electoral con los últimos detalles, los últimos datos y ya el domingo, por supuesto, también especial elecciones en esta casa a partir de las 8 menos cuarto. Hasta luego. Gracias.